empezar a hacer eventos para que los nativos de Colombia puedan aprender inglés o tal vez los extranjeros que están en Colombia puedan aprender español. ¿Cómo pueden contactarse contigo en el caso de que quieran estar presente en estos eventos por Instagram o aquí en YouTube o cómo pueden contactarte? Sí, en Instagram creo que hay un link en mis videos, inscribirme ahí, pero creo que no hay tanta gente que está aquí. Nunca se sabe. Tienes muchos seguidores que les gusta practicar el español con tus conversaciones y si ellos algún día quieren venir a Colombia y Medellín es el destino más popular, pueden reunirse contigo y participar en estos eventos con otros hispanohablantes. Eso es algo muy chévere, como tener la oportunidad de viajar y tener contacto con personas locales, porque pasa que muchos extranjeros tienen miedo de ser víctimas de estafas o ser drogados o tienen más precaución con conocer personas, pero si saben que tú eres una persona confiable y estás haciendo eventos de eventos de idiomas, pues van a tener la confianza de querer estar presentes y al mismo tiempo conocer locales. Es algo muy chévere. Sí, sí, veremos qué pasa. Entonces, vamos a ver si hay interés o no, pero sería chévere, ¿no? Porque creo que puedo ayudar más así, especialmente con los locales. Estoy más animado con eso. Para enseñarles inglés. Sí, porque creo que puedo hacer una diferencia más grande en sus vidas en comparación con los extranjeros, porque normalmente ellos ya están aquí o quieren aprender el español para hablar con una chica guapa. O sea, eso es porque quieren aprenderlo. O sea, por lo general. Pero los locales quieren mejorar sus vidas, tener un trabajo en otro país, quieren, o sea, es más puro. Ayudar. Sí. Es un interés más sincero. Sí, correcto. Es verdad. Y Colombia necesita mejorar, aunque en comparación con años pasados hay muchas más personas que pueden hablar inglés, pero Colombia sigue teniendo un déficit de personas que pueden hablar inglés. Entonces, si puedes contribuir a aumentar el número, pues, genial. Es una gran forma de ayudar al país. Sí, ¿por qué no? Voy a intentar, al menos. ¿Y en tus clases tienes un libro o son solo conversaciones o cómo haces? Tienes experiencia, porque eres maestro de grupos de personas y experiencia especialmente con los adolescentes, que son, en mi opinión, el público más difícil. Entonces, ¿qué plan tienes? No, son concentrados en conversación, ¿no? Porque son grupos largos y el evento en sábado es como gratuito, no hay impuesto. Entonces, no voy a poner horas para planificar algo que ya es gratuito y hay mucho valor, en mi opinión. Tener la capacidad de tener un poliglata, un profesor gratuito por una hora. Correcto. Entonces, esos, también los otros que voy a tener que son grupales, donde paga como 20, pero es como hay un poco más estructura, tal vez, unos temas. Y intento dar un poco feedback al fin de la clase, digamos, para cada persona. Algo que sea como útil. Claro. Donde la persona, ajá, eso no he usado, eso no entendí, ahora entiendo como el concepto, este tipo de feedback, digamos. Entonces, en esas clases no puedo hacer mucho más, ¿no? O sea, porque todos van a tener diferentes niveles, entonces no puedo planificar algo para un B1 súper específico. Entonces, si quieren algo más específico, hay que tener clases privadas, ¿no? Entonces. Total, y ese es el gancho, ¿no? Como te doy la clase gratis y si quieres avanzar más, pues págame. Sí, ofreces algo con valor al inicio, sin expectativas y ellos pueden elegir, ¿no? Claro, ¿y tienes algún tipo de póster o algo para publicitar este evento gratuito? Me refiero, o algún post en Instagram o algo, para yo tal vez enviarle a mis amigos que están en Medellín, por si les gustaría asistir al evento. Tú puedes, o sea, si realmente tienes amigos, yo puedo darte el link del grupo de WhatsApp más tarde. O sea, pero no tienes público en Instagram, como hoy nos vemos en este lugar. No, todavía no, o sea, llegué hace cuatro días, tomo una cosa al tiempo y yo lo intento encontrar estudiantes en los eventos por ahora. Ok. Y yo creo que si lo haces un buen trabajo, tenemos que empezar con los eventos porque las personas tienen que ver si es útil o no, ¿no? Eso es lo más importante. Claro. Y cuando algo es bueno o es barato o al menos no caro y que sea de calidad, yo creo que cuando hay esas, ¿cómo se llama? Cuando eso existe, hay boca a boca, ¿no? Hay personas que van a hablar a otra persona o amiga. Esa es la mejor forma de publicidad. Sí, es verdad. Y pues es más seguro, ¿no? Para que no vayan personas con malas intenciones a este tipo de eventos. Sí. ¿Y todas las personas que van a asistir hoy son personas que tú conoces? No. No. Yo no conozco a nadie aquí. Ok. Hoy apenas los vas a conocer. Sí. Ok. Porque sí, tengo un amigo que pueda estar interesado en asistir al evento. Él es un estudiante universitario y tiene el plan de viajar o vivir en otro país en el futuro. Entonces, pienso que puede ser muy buena oportunidad para él. ¿Sí me puedes enviar el link a mi WhatsApp? Sí. Sería chévere. Lo voy a hacer. Pero sí, tienes razón. La publicidad voz a voz es la mejor. Porque las personas tienen confianza en quien les está contando. Mira, probé esto y es muy bueno. Se llama voz a voz. Voz a voz. Publicidad voz a voz. ¿Dónde tenemos Stephanie? No sé. ¿Cómo me tienes guardada, Stephanie y tal? No, pero ya pensé en WhatsApp. ¿O no me tienes guardada? No, es que perdí mi celular, pero creo que... Yo te puedo enviar un mensaje. ¿O ya me encontraste? Sí, ya te vi. ¿Ya? Ok. Ok, genial. Me parece un muy buen proyecto para tu tiempo en Medellín. Ayudar a otros Pontus es una de las cosas que le da sentido a la vida. Una de las cosas que te da propósito. Y como hablamos en alguna ocasión, el propósito es lo que necesitamos para sentirnos vivos. Bien. Bien. Entonces...